Este ha sido siempre uno de los principales retos. Formar un gran equipo humano y también un gran equipo profesional. En ese sentido estoy tranquilo y satisfecho. Creo que tenemos un gran grupo de profesionales que están al tanto a todo lo que ocurre en cada momento de cualquier niño o niña que esté aquí en la academia y eso me da mucha tranquilidad. Al final tenemos entrenadores con una enorme experiencia en todos los sentidos, pero especialmente dentro del circuito profesional tenístico, o sea, mi tío, Toni, Gaby Urpi, Margoriz, Juan Bosch, Joel, Tomeu Salvá. Para nosotros pues tener ese grupo de entrenadores que lidera lo que es el proyecto a nivel de crear los métodos de trabajo, creo que a todos nos da una gran tranquilidad y una gran confianza y también a los entrenadores que están subiendo y que tienen muchísimas ganas de aprender y de trabajar, pues creo que tener de referencia a estos entrenadores que a día de hoy están por encima de ellos y les pueden guiar en todos los sentidos creo que es algo muy muy positivo y por eso estoy satisfecho que creo que los niños y niñas de todas las edades que tengan la oportunidad de estar aquí en la academia pues estén lo mejor atendidos posible. ¡Gracias!